¡Ella es Camila! ¡Aaah! Es el nervio de la cámara Ya estrenamos con una lamparita en casa que se rompió ¡Muy bien! ¡Cookie! Bueno, a ver, vení picándola, dale, show me ¡Eso! ¡Muy bien, Kookie! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Last one, eh! ¡Corto, eh! Ponete de frente al aro, de frente Ahora, ¡concentrate! ¡Yeah, baby! ¡Good, good! ¡Gracias!